hola bienvenido mi nombre es Belén Echegaray y en el vídeo de hoy voy a hablar de un tema que me han pedido cómo mantener nuestro archivo ordenado y dónde almacenar nuestras fotografías dos temas que seguramente a más de uno le da dolor de cabeza de solo pensarlo no me centraré en los programas como capture one o lightroom sino en mi experiencia personal por lo que te contaré a qué problemas me enfrenté y cómo lo solucioné así que si como muchos el orden y resguardo de tus fotografías es algo a lo que no le encontrarás solución no dejes de ver este vídeo hasta el final posiblemente podrás adoptar algunos tips que te puedan ayudar pero antes de comenzar y si recién descubriste este canal y te gusta la fotografía de naturaleza te invito a que te suscribas y presiones sobre la campana de notificaciones para que de esa manera te llegue un aviso cada vez que subo un nuevo contenido y si ya sos parte de la comunidad gracias por haberte sumado dar likes compartir y comentar los vídeos lo cual me ayuda muchísimo a poder seguir creando contenidos como este ahora sí después de una muy breve presentación comenzamos ah comencé tomando fotografías con una cámara réflex digital aproximadamente por el año 2005 y de tener algunas fotos impresas en papel y muchas diapositivas y negativos pasé a tener cientos de fotos digitales por lo cual me enfrenté al desafío de la organización y guardado de los archivos en aquel entonces la mejor opción eran los cds después aparecieron los dvd con mayor capacidad por lo cual no pasó mucho tiempo para que acumulará grandes torres de dvd lo cual implicaba casi una misión imposible el poder llegar a dar con una foto almacenada tiempo atrás a los pocos años la tecnología comenzó a ser lo suyo y aparecieron los primeros discos externos que en aquel entonces como muy grandes eran de 500 gigas fue cuando decidí pasar todas mis fotos a un disco externo oportunidad que aproveché para comenzar a armar un catálogo ordenado cosa que me llevó varias semanas pero que al día de hoy mantengo y no solo me permite encontrar cualquier foto en pocos pasos sino que me permitió desde ese momento y al día de la fecha poder tener todas mis fotos ordenadas así que si sos de los que tiene pocos años haciendo fotos mi recomendación es que no dejes pasar mucho tiempo más es engorroso lleva tiempo pero es algo que con el tiempo vas a agradecer haber hecho hoy en día y con el paso de los años y el avance de la tecnología existen varios programas como capture one o lightroom que incluyen un sistema de catalogación de las fotografías lo que nos permite gestionar a nivel de base de datos todas las imágenes sin duda que esto ayuda muchísimo y ahorra mucho tiempo pero en mi caso particular como organice mi trabajo muchísimos años antes de que estos programas aparecieran debí inventar un sistema propio que me fuera práctico y sencillo el cual me acostumbré tanto a usar que hoy no me veo tentada de sumarme a las opciones que ofrecen estos programas claro que si vos estás usando estos programas y te es útil manejar la catalogación de esta manera está muy bien que lo sigas haciendo y posiblemente no te diga nada nuevo en este vídeo pero si sos de quienes tienen un caos de fotografías guardadas en cientos de carpetas quizás mi sistema que sea de ayuda para poder organizar lo y así facilitarte el sistema de búsqueda antes que nada quiero aclarar que este sistema me funciona a mí lo ideal es que vos crees el tuyo personal dependiendo de tu lógica pero quizás sabiendo cuál es el que me funciona puedas darte una idea de cómo crear el tuyo personal básicamente sólo me dedico a hacer fotografía de naturaleza por lo que la carpeta raíz contiene siete carpetas generales separadas por temas dentro de paisajes creé una subcarpeta por provincia y dentro de cada provincia otra carpeta por localidad y en el caso que de algún lugar en especial tuviera mucho caudal de fotografías como es por ejemplo en mi caso de los de libera creé carpetas más detalladas como ambientes atardeceres y otras en las carpetas fauna separé las imágenes por especies y dentro de cada una de ellas una nueva carpeta que llamé best donde guardo las que considero mis mejores fotos de cada una de ellas por su parte en flora tengo otra distribución en insectos la separó también por especies y en miscelánea van todas las fotos que no entran en las demás categorías de esta manera si por ejemplo necesito buscar una foto de un jacaré negro voy a la carpeta fauna argentina jacaré negro ves y listo con tres clics llegué a la carpeta donde están las mejores fotos de la especie de esta forma logré optimizar la catalogación de mis archivos y soy capaz de llegar a la fotografía que estoy buscando haciendo muy pocos clics hay quienes recomiendan catalogar por fechas e incluso por viajes si sos de tener muy buena memoria y recordar cuándo es que sacaste esta o aquella foto me parece perfecto pero ese no es mi caso para poder llegar a almacenar y catalogar las fotos hay un proceso previo que comienza después de haber obtenido las fotos con respecto a mi flujo de trabajo cuando salgo de viaje siempre llevo una notebook y un disco externo adicional al final de cada día bajo todas las fotos de la jornada y las guardo en una carpeta específica generalmente denominada con el lugar y la fecha del viaje una vez copiadas en el disco del ordenador solo les doy una mirada general pero sin borrar nada ya que después de un día de foto suelo estar muy cansada y ese no es un buen momento para analizar las fotografías además cuando estoy de viaje suelo tener las expectativas muy altas por lo que es muy factible que termine borrando fotos de las que después me arrepentiré así que como recomendación personal no borre las fotos ni bien las bajes espera unos días y en casa y descansado mira todo el material de esa salida una vez que terminó de copiar todas las fotos en el disco de la computadora copio esa carpeta con fotos raw como resguardo en el disco externo ese trabajo lo hago sistemáticamente y por más cansada que esté cada día mientras dure el viaje si llevo una cantidad considerable de tarjetas de memoria una vez que las descargue en el ordenador guardo su tarjeta sin formatearla y uso una nueva tarjeta al día siguiente de esta manera tengo un resguardo extra de las fotos en el ordenador en el disco externo y en la tarjeta y claramente guardo esas cosas en lugares diferentes hasta llegar a casa por cualquier contratiempo que pudiera ocurrir en el camino al regresar lo primero que hago es una mirada general de todas las fotos y borró principalmente aquellas que salieron realmente mal y si tengo varias fotos muy similares sólo guardo las que más me gustan ya sea por la luz la posición o la acción del momento eliminando todas las que son muy parecidas con lo cual gano mucho espacio en el disco y mucho tiempo de edición posterior una vez que terminé de editar todo selecciono aquellas que me gustan más y las copia en una carpeta especial designada para compartir en las redes sociales las cuales achico de tamaño y le coloco la marca de agua estas son las únicas que quedan en el disco de mi computadora sin importar la marca los discos son artefactos y como tales suelen presentar fallas o directamente se arruinan no están mis planes perder el fruto de miles de kilómetros realizados por lo cual siempre trato de mantener a resguardo mis fotografías en lo personal dispongo de un disco externo donde guardo todas las fotos editadas en jpg las que se encuentran catalogadas en un segundo disco guardo todos los archivos raw el cual uso únicamente cuando necesito hacer una copia a gran tamaño o en el caso que la edición que haya realizado en su momento no me guste demasiado hay algunas personas que optan por hacer una réplica de esas fotos en la nube solo que en mi caso no suele ser rápida la conexión que tengo internet entonces trato de evitarla si este no es tu caso poder sincronizar tu disco externo con la nube de esta manera cuando guarde fotos en el disco será una copia espejo y ya dispondrás de dos lugares diferentes donde resguardar tus imágenes lo que tendrás que tener en cuenta al hacer uso de la nube es que ésta disponga de capacidad ilimitada que generalmente hay que pagar si no por el gran peso que tienen hoy los archivos raw no podrás almacenar demasiado y tendrás que pensar en otra opción esta es mi manera de mantener ordenado y a resguardo en mi stock de fotos no digo que sea el único ni el mejor de todos es el que me funciona a mí por eso te invito a que encuentres aquel que sea el adecuado para vos si usas alguno más allá de aquellos que vienen los programas de edición que te funcione contanos en los comentarios al igual que si conoces otras alternativas para reguardar las fotografías la idea de este canal es que todos aprendamos de todos gracias por haber llegado hasta aquí muy buenas luces y nos vemos en el próximo vídeo